Amor En serio tus besos Amor Sufro si no estás Amor Espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar Dime cuando vuelves Alivio de agonía Mira que sin ti Silla de guía Amor mío vuelve Tú llenas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría Ay 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 Amor, he traído tus besos Amor, sufro si no está Amor, espero tu regreso Me recuerdo y me pongo a llorar Y cantando fuerte, a mí me hacía con ella Mira que sin ti, no existe alegría Amor, Dios fuerte, tu llega a mi vida Esa soledad cada vez es más fría Oye, güey, dime a Cristian Dime que vuelva Por favor, vuelve Que Cristian y yo vas a volver a su cita Vamos, viento, vamos Vamos, Cristian Vamos, Iberito Vamos, Chum Y vasito, Lumpiano Mira cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no existe alegría Amor mío vuelve, tú llenas mi vida Esta soledad cada vez es más fría Macho calo, macho calo, macho calo ¿A dónde? Macho calo, macho calo ¿A dónde? Tenapㅋㅋ Temapos calo, macho calo, macho calo Leapos calo, macho calo, macho calo Teît, tu przykład Y te Te Te